Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí hoy me encuentro por acá, caminando por aquí, por esta ciudad. Espero que todos ustedes, donde quiera que estén, se encuentren bien. En todos los lugares, ya saben, pues estamos por aquí un ratito. Andamos acá, caminando, mirando, a ver cómo se encuentran por acá. Estas calles, estas casas, acá, por acá, miren, estas casas, miren, por aquí, que hay estas casitas. Aquí ya están despejando esta casa, yo creo, miren, porque acá hay, trajeron un contenedor para sacar todas las cosas. Un montón de cosas por ahí, sacaron, pero pues aquí ahorita vamos a seguir caminando. Díganme, ¿cómo han estado? ¿Cómo están? ¿Cómo ha tratado la vida? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue esta semana? Pues, yo para mí, pues aquí, ya saben, como siempre trabajando aquí la vida del pobre. Siempre uno trabajando, pues luchar por la vida. Pero pues yo no sé ustedes cómo, cómo les fue. Díganme, cuéntenme, díganme. Ya saben, por ahí. Recorriendo aquí, ahorita, aquí por ahora está frío. La verdad está súper frío. Frío. Pero, pues, tenemos que hacer un contenido para ustedes, para que vean ustedes cómo está por acá, estos lugares. Bueno, voy a voltear las cámaras para que vean un poquito. Andamos por aquí. Andamos por aquí ahorita. Vamos a seguir caminando por aquí ahorita. Andamos por aquí. Buenos días, y a donde quiera que se encuentran todos ustedes, amigos. Ya saben, aquí. Siempre aquí recorriendo un poco por acá. Pues aquí estamos, aquí andamos un ratito por aquí. Díganme, cómo se han encontrado por ahí, cómo les fue, cómo les voy a repetir esta semana. Trabajaron, no trabajaron. No tuvieron trabajo, les fue mal el trabajo, como qué tal les fue, ya saben. Porque hay muchas que a veces no tienen uno trabajo y entonces lo que hace uno, pues, no trabajar, ¿verdad? Hay veces que se desespera uno, pero, pues, yo sé que... Que la vida no es fácil, pero bueno, pero siempre hay que seguir para adelante. Hay que seguir... Siempre hay que seguir a... Siempre hay que seguir acá para adelante. Ya saben, yo sé que... En veces uno se desespera a uno por no haber trabajo, pero bueno, hay que seguir buscando. Yo creo que el sol sale para todos, sí. Pues hay que tener paciencia y hay que seguir... Hay que seguir buscando y yo creo que se va a encontrar. Todo es paciencia para que uno siga adelante. Les cuídense mucho, mis amigos. Nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos hasta el próximo video.